Espinaca! 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 Te cultivamos en Oregon! Te amamos en la escuela! Querida Espinaca Poderosa, nos encanta tu sabor! Espinaca! Espinaca, Espinaca, cultivada en granjas en la primavera fresca, de tus delicadas raíces crecen tus diferentes formas de hojas. Hojas llenas de vitaminas que nos hacen fuertes y poderosos cuando las comemos. Espinaca, Espinaca, corremos para plantarte en los jardines de nuestra escuela en primavera. Y usamos semillas para plantarte. Plantamos tus semillas en la tierra y te regamos todos los días. Creces, creces, creces. Tus pequeñas hojas verdes crecen más grandes cada día. Espinaca en la cocina, siempre eres bienvenida. Fresca, enlatada o congelada, eres maravillosa para cocinar en un sartén. En la escuela nos encanta comerte en ensaladas en nuestras pandejas, pero cuando bebemos tus licuados potentes, sentimos energía de superhéroe todo el día. Para cenar con nuestras familias, te cocinamos en diferentes maneras. Espinaca, siempre eres deliciosa cuando terminas en nuestros platos. ¡Que viva la espinaca! ¡Y que viva tu sabor! Para aprender más sobre el poder de las espinacas, visita Cosecha de Orgán para Escuelas.